¿Cuáles son las fiestas del Carmen en las que participan más ciudadanos del municipio y de la isla? Estas fiestas son concretamente de las más importantes del municipio, concretamente son las fiestas del Carmen en las que participan más ciudadanos del municipio y de la isla. Son unas fiestas populares que a lo largo de los años, con el transcurso de los años, se han ido posicionando como una de las fiestas más importantes en la isla de Lanzarote. Y en ella, como bien digo o he dicho anteriormente, será el concejal luego quien detalle los diferentes actos. Como punto de partida, el próximo jueves tendremos el pregón de las fiestas, que este año ha tocado o le tocará confesionar el mismo a doña Manuela Eugenio Rodríguez y que seguramente nos sorprenderá contándonos aquellas anécdotas, aquellas vivencias que a lo largo de todos los años, como vecina de este pueblo, le tocó vivir. A mí solo me queda decir que animo a los vecinos del municipio, a todos y cada uno de los vecinos del municipio, y también a los vecinos de la isla de Lanzarote, a que participen, a que disfruten de esta fiesta, que de eso se trata, de disfrutar y de pasarlo bien, y tratar de que aquellas personas que también van a participar en la fiesta, pues por el hecho tal vez de que estén en estos días pasando aquí algunos días de vacaciones, se puedan llevar bonitos recuerdos de las fiestas de Puerto del Carmen 2016. Hoy día 25, arrancamos hasta el próximo día 7 de agosto, con diversas actividades musicales, culturales, deportivas para los niños, para los mayores, que espero que sean muchos los que se acerquen a la Plaza del Baratero a disfrutar de las mismas. Recordemos que estas fiestas del Carmen, pues se nos unen, el residente con todos aquellos turistas que son muchos los que nos visitan en estos días por Puerto del Carmen, y tengamos lo que son unas grandes fiestas y participativas fiestas. Decir también y agradecer, como no, a la comisión de fiestas, numerosa comisión de fiestas que hemos tenido este año 2016, que conjuntamente con la Consejería de Festejo, pues ha elaborado este programa de actividades. Y no he podido olvidar tampoco a todos aquellos que van a colaborar, participar, de forma desinteresada en las mismas, en cada una de las actividades, y también a los cuerpos y fuerzas de seguridad que van a velar por el buen funcionamiento de las mismas. Se llamen guardia civil, policía local, protección civil, como pose de tías y de otros municipios de la isla, Curroja, Enverlán, entre otros, que gracias a ellos y a gracias de todos, pues podemos tener unas fiestas multitudinarias y tranquilas. Actos en las fiestas tenemos muchos, como bien dije antes, principales, pues creo que son todos. De hecho, no perdemos lo que son nuestras tradiciones. Recordemos todos ese gran sancocho que vamos a tener el viernes, día 5, y también, como no, lo que son las procesiones, tanto marítimas el día 6 como terrestres el día 7. Recordar también que hoy mismo comienzan las inscripciones para lo que va a ser la procesión marítima de todos aquellos que quieran participar en la misma, porque se pueden inscribir en el ayuntamiento en el horario tanto de 9 de la mañana como a 2 de la tarde, en el registro de entrada, hasta el próximo jueves, día 4, para las embarcaciones que quieran participar. Podríamos estar hablando largo y tendido de este programa de fiesta 2016, pero yo lo que espero es que todos ellos y todos aquellos que nos están viendo, nos escuchan, podran verlo en la página web del Ayuntamiento de Tías o en cada uno de los que son nuestros programas que hemos repartido, tanto los programas en tamaño, Dina 3, en tamaño grande, como en los pequeños folletos que hemos elaborado para repartir a cada uno de los vecinos de nuestro municipio. Ya llegan las fiestas latinosas, son unas fiestas muy entrañables, especialmente para mí, que soy tiñocero. Y yo, además de los actos que ha querido invitar Kiko, me gustaría invitarlos a todos, quería destacar un par de actos como son los culturales, deportivos y festivos que hay. Por ejemplo, el sábado día 30 a las 12 de la mañana es la carrera de La Chalana, el domingo día 31 en la carrera de Jolatero. Luego hay un acto muy bonito que va a ser el día 2, que es la proyección del documental Las Voces del Mar, que es un documental hecho a base de los antiguos marineros de La Tiñosa, que viajaban a pescar a Cabo Blanco. Y en esa zona es un acto bastante entrañable, me gustaría que estuviera bastante numeroso de público. Y luego, al igual que al Pegón, al Sancocho y a todos los demás que hay en el programa, también invitarlos, que va a ser bastante bonito todos estos actos como siguen siendo. Además, este año en el programa me gustaría destacar y felicitar a la Comisión de Fiestas y a la Consejería de Festejo por el logro, de que este año en el programa van a haber dos días del niño, que serán los martes, mañana martes es día 26 y el martes día 2, que van a ser las atracciones a un euro o a dos euros, dependiendo cuál atracción. Y por este logro me gustaría también felicitar, lo dicho, a la Consejería de Festejo y a la Comisión de Fiestas, porque es algo que es muy demandado hoy en día, que las atracciones todos sabemos que a veces se nos cuesta atraer a los niños, pues con estos dos días ayudamos a todas las familias a que vengan.